Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Me da muchísimo saludarles en algo muy rápido el día de hoy que veníamos esperando, ya desde la semana pasada, una entrevista con alguien, con un productor, con un actor, que bueno, tiene ya una trayectoria y indiscutiblemente es una persona, es un ícono en la televisión mexicana, porque también aparte de todo esto tiene la genialidad de hacer la magia, reír a las personas, pero sobre todo ha participado en muchas cosas, su trayectoria es indispensable en toda la trayectoria de la televisión mexicana y también es un ícono a nivel internacional, ¿cómo no? Me refiero a Juan Carlos Nava, El Borrego, vamos a recibirlo con un fuerte aplauso, mi amigo Borre, ¿cómo ando, amigo? Feliz, feliz de estar en contacto con ustedes a través de este Zoom, muy contento de poder charlar un rato con ustedes, muchísimas gracias por esa presentación, hombre, qué bárbaro. Oye, Juan Carlos, no, pues nada, la gente de aquí te está viendo, mira, déjame, te comento, este, generalmente nadie conoce Colima, estamos desde Colima, México, digo, nadie lo conoce, no sé si tú lo conoces, pero ahorita se está dando mucho que notar porque estamos con muchas balaceras por acá, con COVID por mayor y demás, ¿no? Pero no sé si conoces por acá, por Colima, Borre. Sí, por supuesto que sí. Oye, pues rápido, porque sé que tienes algo que hacer pendiente, quiero que la gente conozca un poquito de Borrego Nava, porque mucha gente conoce a Borrego Nava, de la faceta, este, de hacer reír, que es lo más indispensable en este momento, que yo creo que es una tarea muy difícil, ¿no? Cualquier persona puede hacer esa magia, pero más allá existe Juan Carlos Nava, que indiscutiblemente tiene una trayectoria, ya lo decía yo, como conductor de televisión, te vimos participar en Big Brother, te vimos participar en películas, platícanos un poquito cómo surge el Borrego Nava, ¿desde dónde llega Borrego Nava? Vamos sintetizándolo un poquito, Borrego Nava. Está larga la historia, pero bueno, voy a tratar de ser lo más preciso posible. Yo empiezo a trabajar en los medios, bueno, más bien en Televisa, cuando tenía yo 14 años, porque mi hermana trabajaba ahí y me llevaba de vez en cuando en las tardes, y yo desde el día uno que entré ahí me maravillé, me encantó ese mundo, y entonces empecé a trabajar los veranos ahí en Exetú, era yo asistente de René Casados, me encargaba de plancharle sus trajes y de llevar el cafecito, de subrayarle sus libretos, y así es como trabajé de los 14 a los 16, los veranos y Semana Santa, me iba a trabajar full time a Televisa, y mientras tenía yo escuela, en las tardes. O sea, estudiabas y trabajabas al mismo tiempo. Sí, luego en 1986, trabajé en el Mundial de Fútbol aquí en México, también con Televisa, y ahí es donde se construye el centro de producción de Televisa, que era el International Broadcast Center, que era donde estaba toda la prensa internacional, que hoy en día es el centro de producción, donde todos los productores chambean para generar sus contenidos y sus novelas. Y de ahí empecé, pues, a tanolearles, asistente de producción, con Gonzalo Martínez, con un productor de novelas también, con varios en realidad, empecé, trabajé con Timbiriche como road manager, trabajé en muchos lugares, y luego empecé, pues, ya a trabajar, digo, a estudiar en carrera, y luego, pues, ya trabajaba menos en Televisa, pero seguía yendo y hacía colaboraciones con Luis de Llano, y con Marco Flavio Cruz, en los programas musicales. Total, que termino mi carrera, llevo mi tesis, ahí se la presumo a los ejecutivos, les gusta, y hago el primer programa de televisión, yo a los 20 años, que se llamaba TVO, donde la hermana Victoria Rufo, y dice Echeverría y las TVitas. Y ahí empezó mi caminar, y después de eso hicimos Llévatelo con Paco Stanley. Y ahí empecé a probar las suertes de conductor, porque cuando Paco tenía junta o tal, yo me aventaba el ensayo, como si fuera yo el conductor, y ahí empecé a agarrar muchas tablas, la verdad. Y de ahí surgieron programas de concursos, muchos, novelas, y la primera vez que ya en forma empecé a salir en la tele fue en un programa que se llamó Ombligo Club, que salía yo con Andrea Legarreta. Así es, así es. Que fue totalmente circunstancial. Y de ahí salió el programa de radio, que estuve dos años, que se llamó Borrego de Medianoche. Pero yo seguía trabajando detrás de cámaras en producciones de muchos festivales, del Festival Acapulco, de estos congresos que se llamaban Espacio. Y llegó el Mundial del 94, donde fui productor del contenido de entretenimiento con Eugenio Derbez, El Burro y Esteban, Oscar Cadena. Y así fui haciendo muchas cosas. El Mundial del 98. Y luego de eso hicimos un programa que se llamaba Cómplice en Familia. Así es. Y luego estuve en Pijamas, y luego produje Hoy, y luego produje Hoy los sábados, y luego me quedé como conductor de Hoy. Luego hice los telejuegos, luego entré a Big Brother, luego trabajé con Pedro Torres en los contenidos de Big Brother. Y luego estuve un ratito fuera, como un par de años, como en la parte de marketing, en los casinos de Televisa, que eran los Play Cities. Y luego me regresa mi compadre Memo del Bosque, trabajé en producción, y al mismo tiempo me habla Radamés para invitarme a un concepto que era dar shows contando chistes. Y pues aprovechando que yo trabajaba con Memo, se los llevé, le encantó, y ahí nació Guerra de Chistes, en lo que llevamos 15, 15 años al aire con Guerra de Chistes, y con el show en vivo recorriendo toda la República Mexicana, Estados Unidos, Centro y Sudamérica. Y a la par, pues sigo haciendo cosas de producción con Memo del Bosque. Hicimos Motel Todo Incluido, hicimos Nosotros Los Guapos, hicimos Más Noche, y ahora estamos haciendo Perdiendo el Juicio. Y sigo con la gira, y haciendo shows solo de stand-up, y así, a grosso modo, eso es lo que te puedo contar, he hecho mucho teatro, monólogos, teatro infantil, teatro para adultos, 21 películas, 14 novelas, 10 mundiales, 5 limpiadas. Jorge, pues yo, yo la verdad es que estoy bastante emocionado, porque, bueno, yo crecí, digo, la vida me ha tratado mal, por eso me veo más grande, como de 60 años, pero, yo crecí, viendo Guerra de Chistes, cuando tenía como 20 años aproximadamente, y la verdad es que desde antes también ya te seguíamos, ya veíamos quién era el borrego, el borrenava y demás, pero, yo creo que un punto donde los jóvenes creo que te conocieron un poquito más, fue en Guerra de Chistes que creo que todos, la mayoría de mis contemporáneos, tengo 35 años, este, yo creo que conocen la borre, la mayoría de nosotros te conocemos por Guerra de Chistes, pero también, digo, yo quiero hacer notar exactamente, o sea, porque tuviste, no nomás es lo que tú decías, tenías, tuviste tres programas de radio más, por lo que estaba viendo por aquí, este, que se llamaba Tuco y el Borrego, algo así también, estuviste en ese programa de radio, este, tu experiencia de Big Brother, el Tuco y el Borrego es VIP, también todo eso, entonces, pues, ¿qué puedo decirle a la gente, el día de hoy es algo icónico, teníamos algo más preparado, sé que tienes muy poquito tiempo Borre, pero la verdad es que estamos muy entusiasmados para que la gente de allá, desde Pasadena, que nos está viendo en este momento en California y varias partes de Estados Unidos, te está viendo en este momento, te está viendo a un ícono, para nosotros los mexicanos, los que somos acá mexicanos, es un honor que alguien nos represente allá afuera en el extranjero y pues, qué más que tú que tienes toda la experiencia de la televisión, o sea, que te has pasado por todas las facetas televisivas y que pues definitivamente yo creo que eres un personaje completamente este, extraordinario te lo digo de esta manera porque mira, de quedarte tiempo para muchas cosas y te voy a decir algo porque yo veía algunos comentarios de algunas personas y todos creían que era el Borre, el, 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 nada más el que hacía chistes pero cuando ya empiezas a estudiar un poquito un poco la vida de, de, de Juan Carlos nada el Borrego dices bórale te quedas como que acá o sea el Borrego nada más o sea es un señorón ¿no? en la televisión y la verdad que puedo o sea más que aprender de íconos como tú mi Borre yo sí quiero este rescatarle a la gente que, que deberemos seguir apoyando a, a, a gente como tú y estar orgullosos yo estoy orgulloso de, de tener un paisano este que, que se la raja día con día y que pone el nombre de México muy en alto Borrego pues mira más que, más que apoyar yo la verdad es que soy muy feliz de recibir tantos elogios pero lo más importante de esto es que yo trabajo en lo que más amo y entonces entrego cada minuto toda mi pasión toda mi entrega todo mi amor para generar lo más importante que es para el público es que es generar un contenido eh, interesante, entretenido, divertido porque a eso me dedico ¿no? soy un entretenedor y ya sea en mi faceta de escritor en mi faceta de director en mi faceta de conductor de actor o de de cuentachistes de comediante todas son diferentes facetas pero siempre te debes a un público entonces mientras tengas ese objetivo claro creo que las cosas van a van a van a salir bien y yo lo único que puedo agradecer es que en estos 38 años de carrera pues siempre me ha Dios me ha bendecido con el favor del público ¿no? y seguimos vigentes hay que trabajar todos los días muy duro porque la competencia afuera es cañona y entonces este hay que estar vigentes porque las nuevas generaciones vienen con todo y hay que apoyarlas y hay que hacer sinergia con ellos hay que aprender de ellos también y si puedes dejar un pequeño legado también increíble porque ahí es donde se hace el perfecto crossover de lo que es la vieja escuela la mediana escuela y los que vienen empujando duro entonces pues a mí es lo que me mantiene vigente y me mantiene alegre lleno de amor y con muchas ganas de todavía hacer muchísimas cosas ¿qué proyectos tienes ahorita allá en Estados Unidos en este momento? me decía ahorita ahorita aquí ahorita estamos de gira desde agosto estamos de gira desde agosto hasta junio por toda la Unión Americana con el el concepto del show que se llama se nos acabó el dinero y estamos pues prácticamente barriendo Texas barriendo California yendo más hacia el norte estamos por visitar Chicago Nueva Jersey Nueva York son más de 45 ciudades y pues felices de la vida de estar con la paisanada allá pudiéndoles llevar el humor que caracteriza la guerra de chistes desde hace 15 años y también llenarlos de nostalgia porque el estar ahí con ellos constantemente es bien padre porque la interacción con el público que nos ve desde allá pues tú ves cómo se emocionan cómo se cuidan cómo disfrutan una mentada de madre un chiste un comentario la verdad se pone muy divertido es muy padre y pues ahí estamos con todas las ganas y con toda la emoción bueno pues yo no sé cómo cómo andes en tiempo tú dime cómo vamos ya llegaste al lugar donde ya vas a llegar ahorita en este momento o todavía tenemos ya estoy aquí ya estoy justo tocando el timbre ya estoy aquí pero bueno todavía tenemos este hay un par de minutitos bueno nada más este una pequeña cuál ha sido el de toda tu historia el programa que más ha marcado a Borrego Nava pues mira yo creo que cada contenido es importante y es este pues tiene tiene un un algo no pero finalmente yo creo que lo primero que hice fue lo que me abrió la puerta o sea lo que me dio a conocer y lo que me empezó a abrir puertas fue el programa de radio porque ahí no me conocía nadie nadie sabía quién era el Borrego más que la gente que trabajaba conmigo en la parte de producción pero cuando empiezo yo a hacer todo esto de la locución el programa de radio y empezar a hacer mis locuras las llamadas nocturnas este los consejos de amor y todo eso ahí hay un boom porque pues ahí fue un par de aguas de escuchar radio a horas donde normalmente los escuchaba mi programa era de 11 de la noche a 2 de la mañana todos los días y entonces le dimos espacio a esos jóvenes que hoy pues son cuarentones por ahí y les conectábamos y les dábamos consejos de amor y los conectábamos con el novio con la novia y fueron fue una experiencia espectacular y luego creo que hoy en día el regreso después de algunos años a la televisión abierta porque en realidad de la tele nunca me alejé pero este este trancazo que que dio perdiendo el juicio en las estrellas que estamos por grabar la segunda temporada otra vez como que pues me hizo sentir y vivir lo que es realmente este rollo de que te paren en la calle y te pregunten y te feliciten y es un elenco que que vemos el bosque conformó espectacular y está pues está el burro Val Rankin está Paul Stanley está Lola Cortés ahora va a estar Chucho Cho Alexis Ayala y es un es un tipo roast este pero como yo digo así como libretizado donde invitamos a gentes famosas a juzgarlo por algún escándalo que tuvo en la vida real entonces un mix de comedia pero con hechos reales y está muy divertido bueno pues yo yo no me queda más este porque veo que ya ya estás aquí este yo nada más quiero cerrar que que nos des por favor un mensaje yo yo estoy emocionado y quisiera que tenerte más tiempo aquí porque teníamos una serie de preguntas pero sé que tienes más cosas mucho más importantes todavía y que sé que va esto atrás todo es importante pero a ver échale las preguntas échalos échalos no no nada más este que que tú le dieras un mensaje a todas las personas que nos están viendo acá a tus paisanos a los paisanos que están en Estados Unidos porque mira mira que se la están rajando allá sabroso y cuando alguien de México va a Estados Unidos haz de cuenta que se sienten que están en su tierra entonces pues no sé mandarles ese ese calor que caracteriza a Borrego Nava o sea a Borrego Nava ya te confundí cabrón ya mete un putazo no este definitivamente ese calor que le da Borrego Nava a toda la gente por favor Borre pues mira la verdad es que yo lo único que les puedo decir es que hagan las cosas que quieran hacer con mucho amor con respeto hacia los demás pero entregados al 100 para que la autenticidad de lo que hagan así sean mecánicos sean chofer lo que sea todo es digno mientras sea algo que que te genere una satisfacción y además un sustento para ti y los tuyos que lo hagan con mucha pasión y con mucho amor y que yo me siento muy orgulloso de cada uno de estos mexicanos que están en Estados Unidos que salieron con una mano adelante y otra atrás y que se están forjando un presente y un futuro trabajando este muchísimo que les mando todo mi amor todo mi cariño y que no están solos y que pronto estaremos llevándoles mucha diversión Borre pues no me queda nada más más que agradecerte este valioso tiempo sabemos lo importante que es que lleves una sonrisa a las personas en estos tiempos tan difíciles donde está yendo inundado de tantas cosas que han estado pasando desde hace ya un poco de más de dos años hablando de una enfermedad que vino a acosar al mundo también hablando de la violencia que se sigue viviendo en nuestro país y fuera del país mira que sacar una sonrisa dentro de toda esta maldad por llamarlo es muy trabajoso es muy complicado y que que gran trabajo el que haces Borrego perdón que te diga de de tu pero la verdad que me siento en confianza este Borre yo estoy neta orgulloso de estar el día de hoy contigo platicando y te felicito te felicito y siempre siempre voy a seguir parte de tu show fíjate que parte de lo que yo hago aquí y la comedia lo seguía y lo seguía por ti te voy a decir algo algunas cosillas lo seguía por ti ahorita te lo voy a confesar pero eres eres un ícono eres un ícono en verdad este Borre yo yo no me queda más más que agradecerte es un placer y la verdad es que agradezco el espacio el tiempo y ojalá que sea la primera de muchas bueno pues ya lo escucharon al señor Borre nada afortunadamente lo pudimos capturar no quiso cancelarnos era más tarde y no quiso cancelarlo quiso estar con todos ustedes con toda la gente que nos está viendo este quiso decir sabes que quiero aunque sea dar unas pequeñas palabras aunque tengo un compromiso quiero estar con todos ustedes y ahí está dando un mensaje un mensaje de de esperanza un mensaje de que sigamos adelante ya lo conocieron un poquito de la gran trayectoria que es Borrego Nava y pues nada amigo este es tu casa y todo el tiempo que ojalá y nos sigas dando tú la oportunidad de seguir en alguna ocasión otra entrevista que así sea muchísimas gracias un abrazo muchas gracias te voy a hacer mucho bye bueno amigos pues ya lo escucharon al Borrego Nava estuvo con nosotros el día de hoy este desafortunadamente digo el tiempo es muy valioso sabemos que gente que tiene muchas cosas por hacer este tiene cosas que resolver pero no sé en verdad se los prometo yo estaba preparándome para poner cámara para poner algunas otras cosas y me habla el productor y me dice oye sabes que Borrego quiere hacer la entrevista ya cabrón prepárate porque Borrego quiere hacerlo ya de una vez y yo neta apérate que voy llegando entonces por ahí nos vieron hacer las cosas muy rápidas pero en verdad el Borrego Nava es un tipazo es un tipazo ya lo escucharon ustedes nada de prepotente nada de sangrón o sea véalo yo la verdad estoy muy muy orgulloso muy orgulloso de esta gente talentosa gracias al señor Johnny Q gracias por por conseguirnos este esta entrevista para todos los los mexicanos y latinos que nos están viendo que siguieron y que crecieron a través de del tiempo con el Borrego Nava en programas como el TeleHit en programas de radio cuando lo vieron en Big Brother este Guerra de Chistes que fue uno de los que yo siento que para mí para mí que me gusta mucho la comedia marcó un parteaguas importante entonces pues nada yo creo que Borrego Nava es es y será un señor un señor de la comedia un señor de la producción un señor locutor un amigo un amigo incansable que esperemos tenerlo aquí en Golden Star Radio por ahí le mandan saludos desde Houston desde Pasadena California desde Guadalajara desde México DF Yucatán nos están viendo también Cancún Colima obviamente le mando saludos Colima estaba viendo que Tijuana también a través de otra plataforma están llegando los mensajes este bueno preguntas que ya se quedaron aquí ahorita pero bueno se las haremos llegar este al Borrego Nava y con mucho gusto y se las pondremos aquí en la página de Golden Star Radio no me queda más más que agradecerles a todos ustedes y pues bueno mi nombre es Alan Graci fue un placer el día de hoy estar con todos ustedes vámonos gracias gracias Gracias.